Bueno, llega un momento súper esperado, una de las invitadas que creo que todo el mundo quiere ver por aquí. Ella desprende personalidad, creo que ya sabéis de quién estoy hablando. Ella es empresaria, presentadora, colaboradora en muchísimos medios de comunicación. Tal vez la recordáis en programas como Zapeando en la Sexta o Gran Hermano en Telecinco o tal vez en Viva a los Bares de Televisión Española. Actualmente triunfa con su espectáculo Bingo para Señoras. Divertida, fresca, sin pelos en la lengua. Ahora, por favor, Lorena Castell, pasa al escenario. ¡Olé! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Alguno está pensando seguro en pedir un globo, ¿no? Yo lo he pensado hace un rato también. ¿Tenéis hambre? ¿Vais bien? Os veo bastante poco activos para ser la hora que es. Un poquito hay que moverse como juncos en el agua, dejarse llevar unos con otros. Empieza como la parte ya un poco de subirnos un poco para arriba. Lo primero, Tenerife, qué maravilla. Venía pensando que iba a hacer malo porque lo he mirado en Google, que es una persona que le gusta mucho mirar la previsión del tiempo en 14 días, pero en el tiempo punto es, no en lo del móvil, que eso a veces falla. Y cuando he llegado aquí he dicho, voy a tumbarme una horita y al final me he quemado. Lo ha dicho Alfonso y es que es real, me he quemado. De hecho, me iba a poner una americana, pero he visto que me rozaba un poco la piel y he dicho, pues fíjate, y me he puesto un poco la olivera y estoy muchísimo mejor. Bueno, no os interesa para nada, pero yo os lo cuento. El Instagram, yo he venido a hablar de cosas de redes sociales y he dicho, sin ser nada de eso, yo. Lo primero, gente que se quiere focalizar en Instagram o en redes sociales para crearse un perfil y que ese perfil triunfe. ¿Cómo se hace? Ni puta idea. Yo no sé cómo se hace porque, claro, soy una persona que podríamos decir que para el Instagram hemos llegado tarde. Antes, justo David, cuando ha empezado la presentación, estaba diciendo que tenía Facebook. Es que es muy fuerte, yo tenía Facebook. Es verdad que yo ya no lo estoy usando, pero yo he crecido con Facebook. Entonces, el Instagram llegó un poquito más tarde. ¿Qué contenido subes a Instagram? Pues de eso vengo a hablar yo. ¿Cómo triunfar en redes sociales? Es verdad que yo tengo bastante ventaja porque cuando al final eres un personaje público, yo ahora mismo estoy trabajando en varios programas, no siempre ha sido así, he estado muy fuertemente también en la mierda, cobrando cero euros, que la gente se piensa que cuando te ve mucho en televisión es que tienes mucho éxito y a veces sí, pero a veces no. Son épocas en las que estás en una montaña que subes, 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 te tiras dos años que no te llaman ni perry, no tienes ni un euro y dices, pues vale. Y no había esta posibilidad que tenemos ahora que es sacar dinero de redes sociales. Si yo cuando pasé por mi peor época, que fue entre Telecinco y A3 Media, hubiese tenido de repente un soporte que genere beneficio en redes sociales, como para hacer un anuncio de Pelopantel, que no entiendo todavía teniendo este pelazo, como no me han llamado, sin embargo me llaman para cosas de chocolatinas, por algo será, pues hubiese sido muy buena idea. Para la gente que quiere profesionalizarse con el Instagram, ¿qué os puedo recomendar yo? Para esto he preparado estas fantásticas diapositivas. Atención porque yo quiero explicaros cómo es mi Instagram. Mi Instagram, claro, yo no sé si es ejemplo de mucho o ejemplo de nada, pero yo por ejemplo he seleccionado varias fotos, fotos random le he llamado a esto, para que entendáis cómo empecé yo a utilizar el Instagram y en lo que se ha convertido. No solo porque yo he querido llevar mi Instagram por esa línea, sino porque al final la gente que te sigue te está pidiendo un contenido específico. Pues mira, la foto esta con el perro de mi hermano, que no es ni mío, porque yo como soy una poser, si veo un perro que es mono y me va a generar likes, lo uso. Siempre rodearte de gente que tenga cosas, objetos, animales, que te puedan venir a ti bien para generar likes, que no sean tuyos. No, esto es coña. Pero bueno, que en esta época, por ejemplo, que yo hice esta foto, quiero que nos remontemos atrás. No he ido mucho atrás en el Instagram porque me hace antigua y yo no he venido aquí a eso. O sea, podía haber tirado hacia atrás. He visto hasta publicaciones de 2008, cuando se utilizaba el Instagram. O sea, de hecho, yo me hice Instagram a la semana de que se crease la aplicación de Instagram. O sea, que quiere decir que soy una Instagram de pro. ¿Qué es de pro? De profesional. Aunque en ese momento no se utilizase para eso. Pero es verdad que nosotros subíamos fotos a Instagram porque tenía filtros muy chulos, que ahora los ves y son unos filtros horribles que no favorecían en nada y que tenían solamente como filtro Valencia, ¿os acordáis? Filtro Valencia, filtro Headwind, unos nombres imposibles que no entiendo por qué los pusieron. Pero vamos, que no eran bonitos. No era la cosa ahora bonita que tú te levantas por la mañana sin maquillar y dices, Lore, qué mona estás. Digo, sí, filtro cute. ¿Vale? Y entonces de cute te puedes descargar el de las pequitas, el de los ojos, el del pelo. Entonces no hay persona fea si no hay persona sin filtro. No lo quieres usar, no lo uses, pero el filtro ha venido para ayudarnos. También estoy muy en contra de las personas que están todo el rato viéndose con filtro. Mira a ella, loca ya. Y gente que se está viendo con filtro y entonces ¿qué pasa? Que luego se mira al espejo y dices, no soy yo. Y dices, no eres tú, claro, porque tu espejo no tiene filtro. Esto será también un 2.0 del espejo. Que ya, esto se tendría que preguntar a Yaisa, ¿habrá en el metaverso un espejo con filtro? Aunque tú creándote tu propio avatar, ¿no? ¿Te imaginas? Te puedes ser un pibón, claro. Puede ser lo que tú quieras ser, ¿sabes? Puede ser lista, por ejemplo, en tu avatar. Bueno, vamos a centrarnos en la movida de las fotos. Cómo yo fui un poco metiendo a ver qué quería ser, ¿no? Digo, venga, pues voy a ser modelo. Soy una auténtica mocatriz, también de pro, modelo, cantante y actriz. Entonces yo quise hacerme fotitos así como de mona. Luego de repente digo, voy a tirarme un poco por el rollo de la moda. Pero claro, ¿qué pasa? Que al final si tú no estás en el rollo de la moda, o sea, si a ti no te llaman para estar en los front rows, pues bueno, tú te pones lo que un poco tal. Pero esta foto la he elegido porque a mí me pareció que era muy moderna y tenía, vamos, súper pocos likes. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, que a veces también mola que no te dejes guiar solamente por lo que la gente está esperando de ti, sino que en mi caso lo que me funciona es que es un Instagram, pues como me veis. O sea, que yo soy igual en la calle que en la tele que en mi Instagram. Y a veces hay que tener cuidado porque es verdad que cuando intentamos hacerlo todo bonito, cuando intentamos poner mejor filtro, cuando intentamos enseñar cosas que realmente no somos nosotros, es cuando caemos en el error de decir, es que luego la gente no conoce cómo eres de verdad, ¿sabes? Entonces, pues también mola mostrar la miseria, ¿sabes? Que la hay. O sea, hay un día que te levantas un poco con el pelo tal y algún día que estás con la ojera, pues está guay también verlo, ¿no? Porque yo creo que también, sobre todo la gente joven que está un poco ya desvirtuando lo que son las redes sociales y solamente lo quiere para generar likes y solo lo quiere para ser el más popular de clase, pues puede molar, pero a lo mejor molas más si eres tú, eres tú mismo. Bueno, ahí me estoy comiendo una pizza, me encanta la pizza, los domingos me encanta la pizza. Qué lástima que hoy no es domingo, si no, estaría encargando una para mí, para todos vosotros, que sé que tenéis hambre. Y venga, voy pasando un poquito las diapos. Cuando yo empecé a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que me molaría a mí mostrar? ¿Qué se me da bien, Lorena? Porque yo soy aprendiz de mucho y maestro de nada. Esto me lo dice mucho mi madre y yo no lo creía hasta que me puse a repasar el Instagram y dije, pues es verdad. Pues hubo una época que me dio a mí por tatuar, porque dije, siendo yo así como creativa, no voy a decir artista, porque por ejemplo, artista lo considero abejo, que hace unos dibujos increíbles. Os invito de verdad que visitéis su Instagram y sus obras porque molan mucho. Pero yo dibujar es que dibujo fatal. Entonces se me dio bien el freestyle, freehand, le digo yo. Freehand, amoreshand. Entonces yo, cuando viene algún colega y tal, le dije, déjame probar, tal, no sé qué. Os voy a poner algún vídeo, por ejemplo, aquel de en medio. O sea, aquí es yo tatuando a mi hermano, ¿vale? Este fue mi primer tatuaje. Hay una cosa que ha dicho David que me interesa muchísimo, que es cuántos hashtags vas a utilizar y cómo lo vendes, ¿no? Entonces, imaginaos yo aquí, 336 semanas, 11 de octubre del 2015. O sea, me he ido muy atrás en el Instagram. Y yo había puesto tatuar con público que no anima. Porque claro, los amigos de mi hermano no estaban considerando que lo que yo estaba haciendo era una obra de arte. De hecho, yo tatué ahí unas flores que hoy en día parecen dos rodajas de tomate. Yo la verdad que lo hice con mi buena intención. También un poco intentando que el mundo del tatuaje no se fijase en mí. Y no se fijó nadie. De hecho, me llamaron intrusismo, tal, no sé qué. Tampoco ninguna marca de tintas me quiso patrocinar. Todavía no lo entiendo. Y entonces dije, bueno, a lo mejor, claro, no tiene creibilidad si yo tatúo a la gente. Pero ¿y si primero me tatúo yo? Entonces, aquí mi primer tatuaje. Autotatuaje. Me gustaría, por favor, que... Bueno, me quedó precioso. No le pongo un pero. Tatuarse en la noche. Esto, que yo estaba muy aburrida por las noches. Y entonces aquí van los hashtags. David, atenta a ver si te gustan. At night. Porque siempre un rollo internacional. En inglés, soy políglota. Me and myself. Work in progress. Por si había gente que pensaba que no lo había terminado. Le podía haber dado otro toque, pero es que no me vi capaz. Entonces, ¿ves? Bueno, mucho comentario. También me iba a joder, ¿no sabés? Eso es un chico que es tatuador. No sabía que era a ti misma. Bueno, bien, por lo menos. Tatuadores que me apoyan. Bien. Pero tampoco, tampoco cuajó, ¿sabes? No cuajó el tema del tatuaje. No sé, por lo que sea. Y fíjate que me quedó muy mono, ¿eh? Porque me tatué esta chica. A ver, es verdad que a lo mejor el corazón rojo... La gente que... Hay mucha gente que lleve tatuajes aquí. A ver, levantad la mano. Y... ¿Y qué tal? ¿Cómo lo veis este? Gente que lo vea bien, que levante la mano. No está mal. Gente que se dejaría tatuar por mí, que levante la mano. Bueno, pues veo mucho valiente. Muy bien. De hecho, quiero matizar porque debido a esto, luego estuve trabajando, trabajando, no trabajando un día a la semana, pero trabajando que me puse varias citas. Y oye, hice por lo menos 20 tatuajes cada día. Tratué dos días. Luego ya me cansé porque dije, mami, esto, qué coñazo, ¿no? No lo vi, no era para mí. Pero bueno, en el Instagram intenté hacerlo. Luego, momento foodie. Y claro, estaréis viendo las fotos y diréis, qué antiguo. Es que yo hace mucho que no cocino, la verdad. Lo que mejor se me da es la leque. ¿Sabéis? La movida esta de silicona que la metes en el microondas. Y me sale la comida hervida riquísima. No pierde propiedades. Entonces, no le pongo un pero. Pero yo hubo una época que me gustaba mucho el Instagram de comida. ¿Sabéis que hubo una época que se puso muy de moda fotografiar el desayuno, la comida, tal? Bueno, pues me di cuenta que ni cocino bien, la verdad. Hay que dedicarle muchísimo tiempo y que luego tampoco tengo yo mucho gusto estético para subir platos. O sea, yo la movida esta de dibujar luego ahí con un ketchup y ponerlo, no se me da bien. Entonces, bueno, lo primero que hice fueron estas galletitas que mi madre dice que quedó con un poquito aspecto de comida de perro. Tampoco. Oye, son de avena, buenísimas, con harina integral. ¿A ti te gustaría? ¿Con pasas? ¿O tú pasas? ¿Tú pasas? Con pasas, está muy rico. Y luego también me dio un poco por eso. Voy a hacer mi propio pan. ¿Qué necesidad, no? Que tampoco el pan bueno, ¿qué te sale? 3,65. ¿Y yo cuánto tiempo he perdido? Tres horas. Y eso sin contar que esto era hace muchísimo tiempo. Si lo hacemos ahora, el pan te sale por un pico como está la luz. Es que no te estás saliendo a cuenta, ¿vale? O sea, que tú lo quieras hacer, cómprate una panificadora que eso siempre funciona y va enchufado. Y eso lo metes tú ahí la masa con las recomendaciones que yo os doy. Y luego hice mi primer bizcocho. Y como en mi familia estaban muy cansados de probar mis mierdas y mi madre cocina muy bien, me dijo, ¿por qué no vas haciendo cositas si te lo llevas ahí a la radio? Y entonces ellos eran mis conejillos de indias. Y gustó. Pero claro, no tuvo el impacto que yo quería en redes sociales. O sea, yo, mucho hashtag food y no sé cuándo, no me salían tampoco campañas de comida. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? No lo entiendo, no les gusta. Y intentándome siempre poner rollo, me faltaba hashtag healthy, hashtag comida integral, hashtag tu cocina favorita. Claro, dices, ¿es importante el hashtag? Sí, joder, sí, es importante el hashtag, pero claro, si tienes que irte a dirigir a un público muy concreto. Yo nunca he sido una persona muy concreta, como os estáis dando cuenta ahora. Vale, luego dije, ¿qué funciona? Muy, muy top ahora. Rollo, fit, es que ahora mismo es que eres o fit o fat. Y entonces dije, pues venga, fit, que a mí me gusta el deporte. Entonces, claro, no basta con que a ti te guste el deporte y con que yo haga ejercicios todos los días. Además, si una marca de deporte no se interesa en ti, entonces esto dices, pero a ver, ¿quién es quien decide si yo soy fit? No, es que claro, sí, tú corres, pero luego sales de fiesta. Pues, ¿y? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Que ya si vas a correr, ya no puedes salir. Y yo tengo un bar, ¿qué hago? Paco, me mato, ¿sabes? Pues yo tendré que mostrar al mundo las cosas que me gustan, que es bailar. Y luego me convencieron para hacer una carrera. Que mira, dije, lo voy a subir porque esto no voy a volverlo a hacer en mi vida más. Una Spartan de estas, que necesidad también. Igual lo mismo que el pan. ¿Qué necesidad? A mí correr no me gusta y luego las articulaciones fatal, las rodillas me dolían muchísimo, llena de barro. Me salté dos o tres obstáculos cruzando por un sitio que por lo visto que había hecho trampa. Digo, pero es que, pues, marcate el recorrido, bien, no me enteré. Bueno, me invitaron una vez y ya no me invitaron más. No entiendo por qué. Tampoco ninguna marca de deporte se interesó. Y dije, pues, tengo que probar otras cosas. Entonces, me encanta que yo haya titulado esto deporte, ¿no? Qué morro. Bueno, entonces, empecé ya con el mundo de la acrobacia, que pensé, ostras, a mí lo que realmente me gusta es el espectáculo, el show, ¿no? Me gusta llegar y que pueda bailar, que pueda cantar, mirar a la gente, que la gente disfrute con el espectáculo que yo ofrezco. Entonces, yo voy a crecer y voy a hacer deporte, pero voy a hacer movidas de acrobacia. Y fui a mi primera clase de acroyoga, mira, justo esta de aquí. Y pensé, qué divertido, porque estás un poco conectado contigo mismo, estiras, ¿no? Porque yo parece que soy muy elástica, pero estoy, el breaking dance. Entonces, dije, me voy a apuntar a acroyoga. Estamos hablando de noviembre del 2015, ¿eh? O sea, hago deporte desde muchísimo antes, por eso tengo estas piernas, que sé que os estáis fijando, claro. Pero yo quiero matizar que aquí fue cuando yo empecé con mis pinitos de las acrobacias. Entonces, hice esta clase de acroyoga y luego, fíjate, ya dije, tela acrobática. Yo me vi circense total y dije, si no me va la tele bien, me voy al Circo del Sol. Y no se me dio mal, fíjate. Lo que pasa es que hay que tener mucha fuerza. Bueno, a ver, cogí el momento justo que yo conseguí mantenerme. Yo sé que estáis esperando luego que yo haga voltereta hacia atrás, no sé cuánto. Lo hice, por lo que sea, no se grabó. Entonces, no lo he podido tener. Pero luego, por ejemplo, aro acrobático, que el aro sí que me gusta mucho y me he puesto uno en casa. Hasta que el otro día, pues no, lo típico. Es que tú no puedes tener un aro en el salón porque luego viene gente que se quiere colgar y es que no el techo sonó... y digo... y liada, ¿sabes? Entonces, ahora tengo el aro, pero bueno, no se puede subir mucha gente por lo que sea. Y luego me dediqué también mucho al Poldens. El alcalde le está encantando. Alcalde, ¿cómo lo ves? Te gusta mucho. Quiero que, por favor, me avises para la próxima vez que hagáis una ponencia y, bueno, pues pedir unos tipos de artilugios y tal y ofrecer un espectáculo completo que sería también una barra de Poldens. Mira qué bonito. ¿Tenéis aquí Parque de Atracciones? Llevadme al tío vivo. Mira, esto es una sesión de fotos que hice porque yo también hay una cosa que es actitud, ¿vale? Hay que venirse arriba. Tú te crees que hacen las cosas bien, a lo mejor no mucho, pero si tú te lo crees, eso funciona. Y es lo que tú transmites en redes, que es seguridad. Y, bueno, y luego también lo que a mí me gusta transmitir en redes es esto, que es que os estáis riendo. Así que yo un aplauso para vosotros sobre todo. Que al final yo lo que quería era, venga, levantar esto un poquito. Y luego, ahora ya dejando un poco el humor aparte y la coña, es verdad que cuando tú haces las cosas bien y cuando tú confías en no venderte, en no ser la mejor fit girl, en no ser la mejor... Hay otra cosa también que me gustaría tratar y es, por ejemplo, el rollo de ser madre. O sea, cuando tú eres madre, tú tienes dos posibilidades, que es que tú muestras al mundo que eres madre. Yo, de hecho, cuando tuve a mi hijo, que ahora tiene tres años, yo sí que sacaba fotos del niño, pero ya hace como un año y medio o así, pues hasta que tuve un año y medio, que decidí que ya no iba a salir más. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a hacer campañas, hay mucha gente que decide, que son la gente que está con las marcas y tal, que decide si tú eres válida para estar en una marca de madres o no. Entonces, claro, si tú tienes un perfil que a lo mejor les parece que es, ay, divertido y sale... Es como, a lo mejor no puedes hacer marcas de madre, que dices también. O sea, quién decide, que es un poco una chorrada. Pero creo que lo importante es que tú seas tú mismo, otra vez. Porque yo nunca me he vendido a tener que hacerme la foto de la mejor postura de yoga y hago yoga increíble y hago unas posturas increíbles. Y antes a lo mejor he sacado cosas de cachondeo, pero hago pole dance increíble y hago aro increíble. Pero ¿sabes qué pasa? Que parece que a veces tienes que hacer solamente una cosa y muy bien para que la gente se fije en ti. Y si tú eres capaz de hacerlo todo, muestra absolutamente todo, pero muéstralo natural. De hecho, quiero que comprobéis que cuando me han ofrecido promos, habréis visto mil veces que la gente en Instagram hace anuncios y son todos, pues bueno, con una estética muy bonita, con unos filtros muy bonitos. Yo, sin embargo, por favor, ponme el anuncio este que hice del pan bimbo, que me encanta. Mira, póndmelo porque esto es mi cocina real en mi casa y ahí es como yo hago esta publicidad, que me la pidieron, rollo, loreadlo tú como lo haces en tu cocina. ¿Vamos a escucharlo? O sea, te quiero decir, se ve que soy un cuadro, ¿no? Esta fue la burger que yo me tuve que inventar, que como veis, pues me fui a comprar una lata de beans, un poco más, un huevo frito. Esto es lo que yo manejo. Y no hay filtro, no estoy maquillada, ¿vale? No hay filtro, no estoy maquillada, es en la cocina de casa, es en un plato de casa, no hay una estética que dices, guau, ¿por qué? Porque al final, cuando viene realmente una marca y te busca y te lo has currado, quiere que hagas tu verdad. O sea, quiere que la gente vea cómo eres tú en el día a día. Y bueno, ya voy a pasar de esto porque la otra es un poco parecida, pero quiero que al final con todo esto veáis que cuando tú tienes algo en la cabeza y yo, por ejemplo, me considero una artista bastante multidisciplinar porque hago muchas cosas, o sea, no solamente presento, actúo, canto y luego, pues eso, como ha dicho también, soy empresaria, tengo un bar. Pero mi sueño, lo que a mí realmente me hace feliz y que muestro en redes, es el espectáculo. Y al final, con todo esto, y gracias también al soporte de marcas, porque al final cuando tú vendes un producto y vendes algo que te mola, consigues a gente que te ayuda a cumplir tu sueño. Y aparte de la tele y la radio y todas las cosas que hago, mi sueño es el Bingo para Señoras, que es un espectáculo que creé en 2017, pero que ahora se ha hecho realidad en un teatro. Y que aparte de la tele, que obviamente me satisface, que es brutalísimo, porque tengo ahora mismo un éxito profesional muy bueno que me ha costado mucho tener porque llevo muchísimos años, quiero mostraros y terminar con esto, que es el espectáculo que estoy haciendo en Madrid, en el que puedo decir que hago pole dance muy bien, aro croático muy bien, y canto, y bailo, y hago monólogos. Y si alguna vez venís a Madrid, pues os invito a que os paséis por ahí. Y con esto ya un poco de risita, luego os dejaré con el cheyín que canta y todo. Venga, vamos a poner el Bingo para Señoras. Y esto es un Bingo para divertirse, para bailar, para que disfrutéis. ¡Buenas noches y bienvenidos al Bingo para Señoras! ¡Buenas noches y bienvenidos al Bingo para Señoras! ¡Buenas noches y bienvenidos al Bingo para Señoras! ¡A bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar! Así que chicos, las redes sociales están para divertiros y para mostrarle al mundo que sois capaces de hacer todo aquello que os propongáis. Así que muchísimas gracias.